No quiero estar pensando en ti en cada lugar No quiero confiar, no quiero que me vuelva a fallar No quiero pensar que hay otro final No quiero que me busques otra vez No quiero que me culpes esta vez Dime qué hacer cuando te vuelvo a ver Dime tú, qué hacer Yo ya no pienso volver Quizás estoy mal en desconfiar Quizás quieras ver a alguien mejor Pero en tu cama no hay quien como yo Dime qué hacer cuando te vuelvo a ver Dime tú, qué hacer yo ya no pienso volver Que aunque todo vuelva a estar normal Yo ya no pienso regresar Tengo todo el tiempo del mundo Pero prefiero gastarlo olvidándote Dime qué hacer cuando te vuelvo a ver Dime tú, qué hacer yo ya no pienso volver Dime tú, qué hacer yo ya no pienso volver Dime tú, qué hacer yo ya no pienso volver Gracias por ver el video.